—¿Apenas puedo creerlo, pero van a asistir en serio a esta ceremonia? Mi voz temblaba, aunque traté de mantener la calma. Los ojos de Carmelita brillaron y ella, entrecelando los ojos, sonrió un poco, como si mis palabras la afectaran menos de lo que le gustaría mostrar. —Me sorprende que haya tenido la audacia —continuó, trasladando la mirada de ella a los otros invitados. Carmelita, con su aspecto impecable, con un vestido caro, con una cortesía y lava, se paró frente a nosotros como la personificación de la sofisticación misma. Pero estaba claro, tenía dificultades para contener su desprecio. —Carmelita, ¿por qué dice eso? —Después de todo, ¿ves que este evento retira un cierto nivel de decencia, especialmente si tienes una familia como la tuya? Su voz sonaba fuerte, como una daga. —Sentí que algo invisible apretaba mi garganta. —El bienestar financiero disminuye la elegancia —dijo tales palabras a nuestra familia, y luego apostó casualmente la manga de su vestido blanco como la nieve. —¿Podría irse lo antes posible? Su pregunta era la mitad de una orden. Hubo un momento de silencio en la sala, como si cada uno de nosotros esperara lo que sucediera a continuación. Este día tendría que ser alegre. —La boda de mi hermano es un evento para el que todos nos hemos estado preparando con impaciencia. Pero la alegría comenzó a oscurecerse. Las palabras que pronunció la novia de mi hermano, como noves, se ciernen sobre nuestras cabezas. Ella estaba frente a nosotros, con una colcha blanca y lintia que parecía fría a la luz, y sus palabras eran tan heladas y pesadas como ella misma. Su tónica volvada con pérolas proyectaba una sombra siniestra sobre nuestros corazones. Cada campana en su vestido parecía sonar al unísono con nuestra incomodidad, aumentando la sensación de irrealidad de lo que estaba sucediendo. Parecía pensar que nuestra sola presencia había menospreciado su estatus, y no lo ocultó en absoluto. El mambo que intentamos crear alrededor de este evento se derrumbó bajo el ataque de sus insultos infundados. Su desprecio por nuestra familia era tan evidente que le cortaba la vida. Nos sentimos enojados por este trato injusto, pero nadie se atrevió a hablar. Y entonces nuestro padre se rió a carcajadas. Solisa resonó en ese aire tenso, como si él solo no se tomara todo en serio. —¡Ja! Es realmente una obra maestra de su tipo —dijo estas palabras con tanta calma como si fuera solo una broma que solo le entendió. —¡Papá, de qué te ríes! —Esten Kai-chi was a very difficult thing. —No hay que preocuparse —dijo, como si nos convenciera a todos de aceptar lo que está sucediendo. —Saldramos de aquí. Su repentina explosión de risa sacudió a todos los presentes y silenció a la multitud. Introso carmidita, al perder momentáneamente la confianza, no supo reaccionar. Me llamo Emelini. Tenho veinticinco años. Llevo una vida normal después de graduarme de la universidad y, como muchos de mis compañeros, trabajo como empleado administrativo en una de las principales empresas. La palabra normal describe mejor mi camino hasta ahora. Pero mi padre es conocido como una autoridad en neurociencia. Trabajó durante muchos años en el hospital universitario, después de lo cual fundó su propia clínica. Ahora está retirado y se ha dedicado por completo a la investigación del cerebro. La clínica ahora es administrada por su confidente, quien recibió una guía cuidadosa de mi padre. Mis padres y amigos cercanos a menudo me hacen la misma pregunta. ¿Por qué no te conviertes en médico como tu padre? Tienen sus expectativas, por supuesto. Pero siempre doy la misma respuesta. La presión asociada con la vida humana y la muerte es demasiado grande para mí. Por supuesto, tengo el deseo de contribuir a la sociedad y ayudar a las personas. Pero eso no significa que tenga la confianza para cumplir con un deber tan honorable como médico. Partiren no solo conocimiento y habilidad, sino también una capacidad ilimitada para empatizar, lo que siempre pensé que no era suficiente. Sin embargo, mi hermano, Daspa, tomó un camino diferente. Eligió la medicina. Daspa siempre ha sido más decidido y ambicioso que yo. Es dos años mayor y ha demostrado ser un excelente estudiante desde la infancia. Sus éxitos académicos atrajeron la atención no solo de los maestros, sino de toda nuestra familia. Cuando fue admitido en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, nadie se sorprendió porque su talento fue reconocido desde sus primeros años. Daspa no solo era inteligente, sino también bastante atractivo, lo que lo hacía aún más popular, especialmente entre las mujeres. Externamente, todo era impecable. La imagen de un hijo ideal, un estudiante exitoso y un futuro médico talentoso. Pero bajo esta capa exterior hubo cambios que no se notaron de inmediato. Con el tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar, como si un nuevo entorno, un nuevo entorno distorsionara gradualmente su personalidad. Esto se hizo especialmente evidente cuando estaba en la escuela secundaria. Daspa ya estaba en la Facultad de Medicina. Pero sus visitas a casa eran cada vez menos frecuentes, y cuando apareció, vimos a otra persona. Sus encuentros con diferentes mujeres, su activa vida social, todo esto planteaba dudas de que estuviera realmente enfocado en sus estudios. Nuestros padres trataron de ignorarlo, confiando en su talento natural, pero sentí que algo iba mal. Al final, su comportamiento frívolo llamó la atención de nuestro padre. Esto sucedió un día, cuando Vespar llevó a casa después de unas semanas de ausencia. El padre, con una expresión seria, le hizo una pregunta directa. ¿Puedes decirme exactamente qué haces en la universidad? Daspa se queda solo. Estás exagerando, papá. Obtengo todos los créditos necesarios, no tengo problemas para estudiar. Pero el padre no retrocedió. Eso no es lo que quiero decir. Por supuesto, es importante tener buenas calificaciones, pero no es suficiente para convertirse en médico. Es necesario tener empatía, la capacidad de sentir el dolor y el miedo de sus pacientes. Daspa se suspira duramente, luego responde bruscamente. Eso es realmente preocupante, papá. En esta era, con las habilidades adecuadas, puedes convertirte en cualquiera. ¿Puedes terminar con estas líneas de asuntos obsoletas y conmovedoras? Vi cómo cambiaba la cara de mi padre cuando escuchó esas palabras. El sol y la indignación se reflejaron en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? El padre preguntó. Su voz temblaba de suprimir a la ira. Daspa se volvió aún más asertivo. Ya no ocultaba sus pensamientos y decía lo que había acumulado en él. No me gusta este ambiente sofocante. Por favor, deja de entrometerte en tus pecados, viejo, soltó, sin mirar a su padre. Fue increíble. Mi hermano, que siempre había sido tan obediente y dirigente, de repente se convirtió en un hombre capaz de pronunciar palabras tan crueles. No dudó en expresar sus creencias, y la situación solo ha emperado desde entonces. Cada visita a su casa fue acompañada de insultos no solo contra nuestros padres, sino tan bien contra mí. Daspa decía abiertamente que yo era peor que él. No eres tan bueno como yo, decía. Un torpe como te seguirá cayendo dondequiera que vayas. Tienes suerte de tener un hermano tan maravilloso como yo. Estas palabras me perforaron cada vez que las pronuncio. Siempre me comparé con él, incluso cuando éramos niños, y como resultado, nunca pude objetarlo. Siempre fue un paso adelante, siempre mejor, siempre más exitoso. Pero después de que Daspa terminó su entrenamiento, le esperaba una dificultad inesperada. A pesar de todas sus garantías y alogancia, después de obtener su título, tuvo dificultades para encontrar un trabajo. Aprobó el examen estatal, pero ninguna institución médica te hizo ofrecerle un puesto. Daspa no podía entender de qué se trataba. Confiaba en sus habilidades, aprobó los exámenes de empleo en dos de los hospitales universitarios más presticiosos, pero fue rechazado en ambos. La razón más estaba en sus conocimientos o habilidades profesionales. Aprendimos la situación real de los viejos amigos de mi padre que trabajan en estos hospitales. Presuntó que en las entrevistas, Daspa mostró una actitud despectiva y arrogante. En lugar de discutir cómo podría ayudar a los pacientes y aprender de colegas mayores, afirmó que podría contribuir a aumentar los ingresos del hospital. Además, se burló de las instrucciones de nuestro padre, lo que causó indignación entre quienes sabían de su origen. Apreciar la empatía hacia los pacientes con una risa despectiva es como Daspa respondió a las instrucciones paternas. Su arrogancia se extendió como la hiedra venenosa, envolviendo cada palabra, cada gesto. Al enterarse de la situación con mi hermano, mi padre se sintió perdido. Las profundas arrugas en su rostro revelaban una sombra de desesperación que se acumulaba con cada nuevo movimiento de Gaspar. Trató de hablar con calma, pero la voz era estricta, como un viento helado que penetraba en las profundidades del alma. Gaspar comenzó tratando de mantenerse con confianza mientras comenzaba a trabajar en el hospital de nuestra familia. El hermano, sin creer lo que había oído, levantó las cejas, sus labios se retosieron de asombro. ¿Y por qué debería hacerlo? Su padre le explicó que era una medida temporal. Quería que Gaspar aprendiera lo básico, entendiera cómo comportarse con pacientes y coleras hasta que encontrara otro lugar de trabajo. Su padre habló no solo como padre, sino también como una persona que dedicó toda su vida a la medicina. No puedes encontrar trabajo ahora, continuó el padre. Hasta que encuentres el lugar adecuado, empieza a aprender de nuevo a ti. Aprende de lo básico. Aprende a respetar y cuidar a los pacientes. Gaspar aceptó a regañadientes, pero su rostro expresó claramente su descontento. Exhaló como a través de la fuerza y lo arrojó. Maldita sea, creo que no tengo otra opción. Su descontento, como una nube negra, colgaba sobre nuestra familia con cada vez que llegaba. La ira con la que ardía era injusta y sorprendentemente infundada. El padre, a pesar de todo, lo aceptó de nuevo, dándole refugio, no solo como hijo, sino también como un joven médico que iba a convertirse en profesional. Pero si este acto fue dictado por el amor de su padre, un sentido de deber médico o alguna esperanza más profunda de un cambio en el corazón de su hermano, no estaba claro. Sea como fuere, el padre, por supuesto, esperaba que Gaspar eventualmente se convirtiera en un verdadero médico capaz de empatizar con el dolor de otra persona. Pero hasta ahora no había la más mínima indicación de que mi hermano intentara llevar a cabo esta esperanza. Continuó trabajando en el hospital de su padre, pero las quejas de los pacientes llegaron regularmente. Su arrogancia y aptitud de egoísta se hicieron cada vez más evidentes. Se comportó como si ya hubiera asumido el cargo de director, aunque su padre aún dirigía el hospital. Seré el próximo director, afirmó con confianza, sin dejar dudas sobre sus intenciones. Entonces, mi hermano se alejaba cada vez más de los sentimientos y deseos que tenía en nuestro padre. Solo pudimos observar y esperar que un día su corazón cambiara. Pero mientras tanto, la vida siguió su curso. Y en medio de todos estos momentos difíciles, el hermano trajo de repente a casa a un hombre inesperado. Presentó a su novia. «Opa, mamá, esta es mi novia», dijo Gaspar con cierto orgullo, sosteniendo de la mano a una mujer delgada y elegante. Nos sorprendió su repentina aparición. Parecía ordenada, discreta y elegante, pero había algo entietante en sus gestos y movimientos, como un resorte oculto a punto de aflojarse. Cuando cruzó el umbral de nuestra casa, su sonrisa complaciente me pareció extraña, pero no pude entender de inmediato que estaba causando exactamente esta incomodidad. Su mirada era fría, a pesar de la cálida cortesía exterior. Las preguntas giraban en mi cabeza. ¿Por qué me sentía tan ansiosa? ¿Tal vez es solo un producto de mi imaginación? Pero con cada segundo de su presencia, esta incomodidad solo se intensificó. Y, sin embargo, a pesar de estos sentimientos, el proceso de preparación para la bola continuó. Después de que su hermano anunció su compromiso, comenzó a volver a casa más a menudo que antes. Sin embargo, estas visitas no estaban llenas de calidez familiar o alegría por el próximo evento. Por el contrario, cada visita fue acompañada de nuevas solicitudes de asistencia financiera. Le pidió apoyo a nuestro padre, y un día su solicitud resultó ser particularmente grande. —Gaspar, por supuesto, me alegro de que te cases —dijo el padre, escuchándolo pacientemente. Pero como persona que construye su propia familia, quiero que aprendas a comunicarte sinceramente con cada paciente. Es tan importante para tu futuro como una bola. ¿Cuántas veces me lo vas a decir? —Gaspar, estoy orgulloso de comunicarme lo suficiente con ellos. Pero la esperanza de su padre, como un anos frágil, seguía brillando en sus ojos, a pesar de todas las palabras arrogantes y las respuestas crueles de su hijo. Laspar respondió con descontento, como si estuviera ansioso por terminar esta conversación de una vez por todas. ¿Por qué las quejas constantes de los pacientes? Introso, el actual director ha escuchado numerosas peticiones de sus pacientes para cambiar de médico, continuó el padre, sin darle a su hermano la oportunidad de evadir la verdad. Cito ejemplos concretos. De esos a los que pacientes se quejaban de laspar, descontentos con su actitud, bracería o negligencia. Estas quejas se han convertido no solo en incidentes raros, sino en apelaciones sistemáticas. —Has madurado, Daspar dijo el padre, mirando atentamente a los ojos de su hijo. —Y tienes que entender que esto no es un problema menor. Es un problema de tu actitud hacia la gente. Daspar se enderezó, su rostro parecía tallado en piedra, solo una ligera sombra de desprecio brilló en sus labios. —Tal vez sea porque mi diagnóstico no cumplía con sus expectativas, ha apostillado. —Deben seguir los consejos del médico, no quejarse de todo. El padre entrecerró los ojos, mirando a su hijo con una mirada aún más firme que antes. —No se trata solo de diagnósticos, continuó en un tono más estricto. —La reputación de nuestro hospital está sufriendo por la forma en que te comportas. Tus acciones, tus palabras, destruyen lo que tu madre y yo hemos construido durante años. —Quiero que te des cuenta de la gravedad de esto. Daspar se enfureció con la lengua, como si su padre hubiera repetido lo mismo una y otra vez. —Bale, lo entiendo. —Deberías ser más sensible con los pacientes, ¿verdad? —Si eso te satisface, y luego su voz se suavizó, tomando un tono casi suplicante, por favor ayúdame con los costos de la boda. —Quiero que este evento sea inolvidable por el bien de Carmelita. Su súplica, inesperada y apasionada, me desarmó a mí y a mi madre a la vez. Lo miramos con consternación, sin saber cómo responder. El padre también se quedó callado, inmerso en una profunda reflexión. Un momento después, como si hubiera tomado la decisión final, asintió lentamente. —Bien, Gaspar. —Pero con una condición, dijo en voz baja pero firme. —Tienes que ser un verdadero médico y una persona capaz de mantener a tu familia. Tienes que aprender a cuidar no solo a tus pacientes, sino también a tu esposa, a tus hijos. —Sí, papá —dijo Gaspar. —Te prometo que seré alguien en quien confiar. —¿En médico qué esperas? —Si mantienes tu promesa, agregó el padre, inclinando ligeramente la cabeza, nos encargaremos de los gastos de la boda. —Gracias, papá. —Te mostraré el presupuesto más tarde, dijo Gaspar, aliviado, sonriendo como no había sonreído en mucho tiempo. —Cuando llevó la estimación, era impresionante. —Sesenta pesos, cero cero cero. —Me sorprendió. —Esa cantidad parecía exorbitante, especialmente en nuestras circunstancias. —Papá le pregunté con cautela durante la cena, mientras discutíamos la boda, ¿estás seguro de que realmente quieres pagar una suma tan grande por la ceremonia? —Mi padre dejó el tenedor y me miró de cerca. —Una boda es un evento que ocurre una vez en la vida, emeline. Gaspar quiere crear recuerdos para toda la vida para Carmelita y para sí mismo. —No entiendo. Sentí las dudas dentro de mí. Estas palabras de mi padre parecían aliviar mis ansiedades internas, pero a pesar de esto, no podía dejar de pensar que mi hermano podría estar manipulando toda la situación. Pero el papa insistía, —¿No te parece que Gaspar solo puede aprovechar esta oportunidad? —Sesenta pesos, cero cero cero, que es demasiado para una boda. Mi padre sacudió la cabeza lentamente, pensando profundamente, pero en sus sofás vi una sombra de duda, tal vez incluso su arrepentimiento. Creo que hasta cierto punto ha reflexionado sobre su pasado, respondió después de una pausa, y se reevalúa a sí mismo. —Tal vez realmente cambie. No podía aguantar la sonrisa amarga. —¿De verdad crees que Gaspar pensará en sus acciones? —Espero, respondió el padre en voz baja. —Pero, Emeline, cuando llegue el momento de tu boda, cubriremos tus gastos. —¿No te calma el corazón? Estas palabras de mi padre no me dieron el consuelo deseado, pero me resigné al hecho de que él había tomado su decisión. Los pensamientos de mi hermano y sus intenciones no me abandonaron. Vi algo en el que mi padre podría haberse negado a reconocer, el egoísmo, la búsqueda de beneficios personales. Pero a pesar de mis miedos y dudas internas, me convencí de que era su vida y su elección. En un raro día libre, decidí dar un paseo por el centro de la ciudad. Ir de compras era mi forma de distraerme de los pensamientos sintietos. Sin embargo, de repente me encontré con Vaspar y Carmelita. Se me acercaron con sonrisas significativas que inmediatamente hicieron que mi corazón se acelerara más a menudo. —Oh, si no es Emeline. Carmelita dice que es una buena amiga. Hace mucho que no te veo, ¿verdad? Vaspar con una sonrisa la abrazó por la cintura y agregó, —Hermana, ¿qué estás haciendo a ti? —¿Recuerdas que la boda es el mes que viene, ¿verdad? Asentí, tratando de ocultar mi descontento. —Por supuesto que soy familia. —¿Estaré allí? —¿En serio? —Estoy muy emocionado por eso, dijo Vaspar con una leve sonrisa. —Y asegúrate de que el regalo sea decente, ¿vale? Acepté abrir añadientes preparar un regalo de boda adecuado, sucumbiendo a la embestida del momento, pero ya estaba preocupado por esa sensación de presión. Al escuchar mi respuesta, Carmelita de repente interfirió en la conversación. Su voz sonaba segura y ligeramente molesta. —Emeline, ¿ya has decidido cuánto vas a regalar para la boda? Sus ojos se deslizaron por mi cara con curiosidad descuidada, como si estuviera probando cuánto seguía los estándares correctos. Me sentí un poco avergonzada al mirar a Vaspar, esperando apoyo, pero su rostro se mantuvo indiferente. Miré la cantidad habitual para estos casos. Carmelita me interrumpió. Su voz se volvió más aguda. —Bueno, si esa cantidad es inferior a $2,500, te sugiero que lo pienses de nuevo. —Estoy loca. —¿Qué quiere decir? Sabía que los regalos de boda generalmente oscilaban entre $400 y $600 entre familiares. —¿Pero $2,500? —Fue demasiado. Su sugerencia parecía que era una regla bien conocida, por supuesto. Carmelita los regalos no suelen ser tan caros. Ella solo sonrió. —Los hermanos deben apoyarse mutuamente, Emeline. —¿No es lógico? —$2,500 es normal, especialmente para una boda como esta. Es sentido común. Pero ese sentido común que Carmelita ofrecía era completamente desconocido para mí. No pude evitar sentir que iba más allá de lo razonable. Después de investigar varias fuentes en internet, me di cuenta de que la cantidad habitual para un regalo entre familiares para una boda estaba en el ramo de $400 a $600. E incluso si quisiera ser generosa, la suma de $1,000 parecía suficiente. Sin embargo, la solicitud de $2,500 de Carmelita me pareció no solo excesiva, sino indecente. Al regresar a casa, compartí estos pensamientos con mis padres. Para mi sorpresa, reaccionaron con calma. Mamá dijo que $1,000 es una cantidad perfectamente adecuada, y no hay necesidad de preocuparse por lo que Carmelita pensaría. El padre solo asintió, aceptando que tales demandas no deberían tomarse en serio. A pesar de mi resistencia interna, decidí aceptarlo y regalar $1,000. Sabía que tal vez esto no satisfaría a Carmelita, pero pensé que era la decisión más sensata en la situación actual. Ha pasado un mes. El día de mi boda, con un elegante vestido verde, me sentí un poco fuera del hogar. Fue un momento en el que la deuda se mezcló con algún sentimiento opulto de culpa y descontento. Cuando entré en la sala, decoraba en un estilo que era lufoso hasta el límite, me sentí más aliviada por un momento. Los exuberantes arreglos florales, la abundancia de velas, las ricas telas extendidas por toda la sala crearon un ambiente festivo que nos transportó a otro mundo lleno de belleza solemne. La ceremonia festiva fue rápida, dejando atrás la sensación de que todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. Me permití relajarme mientras disfrutaba del sabor de los excelentes platos y la música en vivo. Todo el ambiente estaba lleno de alegría. Después de la ceremonia, llegó el momento de la fotografía. Los novios se acercaron a cada mesa para tomar fotos con los invitados. Cuando Gaspar y Carmelita se acercaron a nuestra mesa, su sonrisa, a primera vista acogedora, me pareció fría y carente de sinceridad. Pero ni siquiera esperaba lo que pasó después. Oh, Emiline, qué dulce que hayas venido, comenzó ella. Su voz estaba llena de un ligero veneno. La presencia de una familia pobre siempre reduce la clase de cualquier evento. Creo que deberías irte un poco temprano, ¿verdad? Me congelé sin creer en mis oídos. ¿Nos acaba de llamar familia pobre? ¿Toda mi familia? Este golpe oculto a nuestra dignidad no solo fue impactante, sino también ofensivo hasta el extremo. Los padres también parecían atónitos. Mi padre, siempre tan discreto, apretó los puños pero no encontró palabras. Mamá solo miró a Carmelita con un malentendido. Y a su lado, Gaspar se leía. Su risa era ligera, casi amistosa, como si no le tocara en absoluto lo que acababa de suceder. Miré a mi hermano perplejo, con la esperanza de escuchar alguna explicación, pero en respuesta solo recibí una mirada alegre que me hirió aún más. Espera un minuto, hermano, dije con voz temblorosa. ¿Cómo explicas esta situación? ¿Por qué Carmelita dice cosas tan horribles con total confianza? Gaspar miró a su padre con una expresión de desconcierto, pero este continuó hablando sin esperar la respuesta. ¿Quieres demostrar a todos lo exitoso que eres? Muy bien, hijo. Pero entonces hazlo tú mismo sin esconderte detrás de nuestro nombre y nuestro apoyo. ¿Quieres ser el próximo director de la clínica? Maravillosamente. Pero muéstranos que eres capaz de mantenerte en pie sin nuestra ayuda. Sentí que la tensión en la sala crecía con cada palabra de mi padre. Gaspar, acostumbrado a los elogios y el apoyo, de repente se encontró con algo completamente nuevo, la demanda de demostrar su independencia. Una sombra de ansiedad brilló en su rostro, que inmediatamente trató de ocultar detrás de su máscara generalmente segura de sí misma. Pero el Papa Gaspar intentó recuperar la confianza en la voz me lo merecía todo. ¿He trabajado duro y no has dicho siempre que tengo que esforzarme por más? El padre solo sonrió, su rostro se mantuvo tranquilo, pero en sus ojos apareció una determinación firme que rara vez vi. Buscar más, hijo. No se trata de presumir ante todos tus logros o esperar que alguien te ayude a ocupar el puesto que deseas. El verdadero éxito es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todos dudan de ti. No es una cuestión de orgullo en familia, es una cuestión de tu propio camino. Carmelita intentó intervenir, su voz sonaba nerviosa esta vez. ¿Qué quiere decir? Gaspar ya es reconocido como director. Todos lo respetan y tiene conexiones con quienes pueden ayudarlo a avanzar. Pero el padre, sin prestarle atención, continuó. Si estás tan seguro de ti mismo, hijo, no necesitas nada más de nosotros. Me alegra que hayas logrado mucho. Pero a partir de ese día, su voz se aguantó más fría, nuestro apoyo financiero se detiene. Tienes que demostrar que puedes ser director sin nuestra ayuda. Vi como Carmelita se congelaba, su sonrisa complaciente desaparecía, reemplazada por la confusión. Desparpa le deció, incapaz de creer lo que acababa de oír. Todas sus palabras jactanciosas, su confianza en sí mismo, de repente perdieron su significado. Papá, eso es, no es justo. Finalmente soltó. He trabajado durante tantos años para lograrlo y ahora eres fácil, ¿me estás dejando? El padre, sin cambiar sus expresiones faciales, se volvió hacia mi madre y hacia mí. Nos vamos. No tenemos nada más que hacer aquí. No podía creer lo que oía, pero había algo dentro de mí, una sensación de liberación del peso que llevaba mucho tiempo. Mamá, siempre tranquila, asintió y se levantó, siguiendo a su padre hacia la salida. Miré a mi hermano vacilante, tratando de averiguar qué pasaría después. Daspar estaba inmóvil, su mirada se movía entre Carmelita y nuestros padres. Abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero pensé que sus palabras estaban atrapadas en su garganta. Cuando llegamos a la puerta, el padre se volvió una vez más. Daspar dijo en voz baja, pero su voz estaba llena de fuerza innegable. En este mundo el respeto y la fuerza no vienen de palabras o mensajes fuertes. Tienes que ganarlos, y si realmente quieres ser grande, comienza por dejar de mirar a los demás de arriba hacia abajo. Eres el hijo de tu familia, no su dueño. Con estas palabras, abrió las puertas y dio un paso más allá del umbral. Carmelita palideció, su mirada se movía entre su padre, su madre y yo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Todas sus ideas sobre nuestra familia, sobre el estado de Gaspar, sobre su propio futuro se derrumbaron en un instante como un castillo de neipes. Sus ojos se iluminaron con un miedo que no pudo ocultar, y parece ser la primera vez en todos estos meses que ha perdido su confianza en sí misma a sangre fría. ¿Tien, qué estás diciendo? Su voz era aguda y penetrante. Gaspar, explícate. Dijiste que eres tú quien levanta a tu familia, que eres el que nos lleva al éxito. Su voz tembló. No puedes mentirme, ¿verdad? Gaspar se paró como cavado, como si estuviera encadenado a la tierra por su propia indecisión. Bajó la cabeza, sus hombros cayeron bajo el peso de las palabras de su padre. Es como si en ese momento toda su vanidad, todas sus ilusiones se desmoronaran, dejando solo un vacío. No quería, comenzó, pero se detuvo como si no pudiera encontrar una excusa para su comportamiento. Carmelita volvió a agarrarlo de la mano, ahora ya no con confianza, sino con una súplica desesperada. Se suponía que ibas a ser el próximo director. Su voz estaba llena de frustración. Me lo prometiste. Dijiste que todo estaría bajo tu control, que viviríamos con el ojo y el respeto que debíamos. No puedes mentirme, Gaspar. Su voz era cada vez más fuerte, gracias del punto de una rabieta, pero mi hermano seguía en silencio. No pudo desmentir ni confirmar sus palabras. Había una mezcla de vergüenza y frustración en su rostro, y en ese momento se veía mucho más joven que su imagen arrogante y arrogante que estaba creando para todos. El padre suspiró y se volvió hacia Carmelita. Su voz era suave pero firme. Carmelita, sé que no es fácil para ti aceptar esto. Pero la verdad es que Gaspar, a pesar de sus ambiciones, aún no está listo para el papel que se ha atribuido a sí mismo. Le dio una oportunidad y desafortunadamente no lo hizo. Mi madre y yo lo hemos apoyado tanto como hemos podido, pero ya no puede confiar en nosotros. Es hora de que crezca y acepte la responsabilidad de sus acciones. Carmelita sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Nos miraba como extraños, como si todo lo que sabía fuera una mentira. Su orgullo y confianza en sí mismo se rompieron en las costuras. Con cada nueva palabra, su mundo se estaba desmoronando y estaba tratando de aferrarse a algo que pudiera devolverle la confianza. No hay, eso no es cierto, su voz temblaba. Eso no puede ser verdad. Gaspar. Se escucharon notas de pánico en su voz. Diles que no es verdad. Di que realmente eres el próximo director, que todo es simple, solo un malentendido. Gaspar finalmente levantó la vista, pero no había la misma confianza en su mirada. Parecía roto, su rostro estaba pálido y su voz apenas se escuchaba. Carmelita, yo, realmente quería ser el próximo director. Creía que podía lograrlo. Pero yo, habita en la República Democrática del Combo. Solo intentaba impresionarte para hacerte sentir orgullosa de mí. Carmelita vio un paso atrás, sus ojos se abrieron de par en par. En ese instante, toda su frustración, ira y miedo estallaron con una nueva fuerza. Me mentiste, dijo, apenas moviendo los labios. Me has mentido todo este tiempo. Ella dio un paso atrás, soltando su mano. Gaspar intentó decir algo, pero su mirada lo detuvo. Ahora lo miraba como si estuviera frente a ella una persona completamente diferente, una persona que nunca había conocido. Mis padres se quedaron en silencio viendo esta escena. El padre parecía resignado al hecho de que este era el resultado inevitable de todos los eventos. Mamá miró a su hermano con simpatía, pero también había tristeza en sus ojos. Te hemos dado todas las oportunidades, dijo, dijo finalmente el padre en voz baja. Ahora es el momento de que pruebes que puedes tener éxito por ti mismo, sin mentir ni fingir. Estas palabras sonaron como el veredicto final. Carmelita, de pie en medio de la sala, parecía completamente fuera de pista. En su voz resonaban sentimientos encontrados, miedo, desconfianza, desesperación. Las palabras que pronunció temblando parecían resonar por el pasillo cuando preguntó en voz baja pero insistentemente. ¿Eso significa que estás de acuerdo? Tomé la decisión de despedir a las par y pedí una enorme factura de boda de sesenta mil pesos. ¿Este es solo una broma, verdad? Ella miró a mi padre, pero no había rastro de la confianza arrogante de antes en sus ojos. Ahora parecía impotente, como un hombre que intentaba aferrarse al borde de un acantilado, pero se daba cuenta de que sus manos se deslizarían. Su rostro palideció, luego se inundó bruscamente de pintura cuando la conciencia de la gravedad de la situación le llegó. Mi padre, que estaba junto a mi madre y a mí, le escuchó con calma y solo sacudió la cabeza. Sospiró como si estuviera a punto de emitir un meredicto final. Sus palabras sonaron suaves pero decisivas. Bueno, vámonos a casa. Se volvió hacia mí y hacia mi madre y nosotros, sin decir una palabra, asentimos. Comenzamos a avanzar lentamente hacia la salida, dejando atrás una sala que gradualmente se llenó de silencio creciente. La gente, como si sintiera la inminente tormenta, observó lo que estaba sucediendo, C-O-N-G-G-L-A-N-D-O-S-E en sus lugares. Nuestros pasos fueron los únicos sonidos que se escucharon en el interior. Y detrás de nosotros seguía la voz de Carmelita, los ecos de su súplica, ahogaban en el tumulto de los acontecimientos. Una vez que salimos al aire fresco de la noche, todo parecía más fácil. Nos alejamos del lugar de celebración, dejando atrás los planes rotos y los sueños rotos. Ya sabíamos que los eventos se desarrollarían como deberían. Y, de hecho, unos días después escuché que la boda había sido cancelada. Los invitados que acudieron a este evento comenzaron a dispersarse y el dinero de regalo que traían con ellos regresó a ellos, pero no de inmediato. Carmelita, quien renunció a su trabajo con la esperanza de convertirse en la esposa del director de la clínica, se enfrentó a dificultades financieras que no solo afectaron su orgullo, sino que también se convirtieron en una pesada carga. Los gastos de la boda, que ascendían a 60 mil pesos, se convirtieron en una carga insoportable para ella y Gaspar, quienes no tenían ahorros ni la capacidad de cubrirlos. Todo lo que tenían era una deuda que ahora se cierne sobre ellos como una sombra. Gaspar, mi hermano, aunque era médico, ahora se encuentra en una situación difícil. Su reputación se había estopeado y las ofertas de los hospitales que antes parecían alcanzables ahora se delitían como la nieve de la primavera. Ambos, después de haber perdido lo que esperaban, se vieron obligados a buscar trabajos temporales, haciendo malabares con algunas ocupaciones a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Sus ambiciones pasadas se convirtieron en sueños lejanos e inalcanzables. En cuanto a nuestra familia, ya no hablamos de mi hermano. Se ha convertido en una sombra del pasado, un recordatorio de cómo la búsqueda del prestigio y la humanidad pueden destruir no solo a una persona, sino también a sus seres queridos. Sus padres dejaron de preocuparse por su futuro. El padre finalmente se dio cuenta de que el propio Gaspar tenía que aprender algunas lecciones. Nuestra casa volvió a llenarse de paz y cálidas sonrisas que durante tanto tiempo parecían inalcanzables. Cuando miro todos estos eventos, me doy cuenta de una cosa. El éxito de una persona no está determinado por su conocimiento o ambición, si no sabe cómo estar atento a los demás, si su orgullo y arrogancia no le permiten ver el mundo más allá de sus propias elecciones. Mi padre siempre me dijo que lo importante no es sólo cuánto sabes, sino también cómo interactúas con las personas, cómo sientes su dolor y alegría. Ahora entiende sus palabras más profundamente que nunca. A partir de ese momento, cubre ser alguien que realmente puede conectarse con las personas, que es capaz de apoyar y escuchar, que busca no un éxito anidoso, sino un compromiso real y sincero. Gracias por ver el video.